Créame, créame, créame que siempre con la frente en alto, soy una persona en la que pueden confiar y pueden saber que es una persona muy, muy derecha. Tu opinión de lo que está pasando con Julián Álvarez, presta nombres a lo que es a los narcos. No, le damos todo nuestro apoyo, la verdad que estamos con él en las buenas y las malas, como colegas, como amigos, yo lo conozco muchos años, me consta que es un hombre muy trabajador y él está donde está por su público y por su música y pues que no le busquen más cosas porque pues es lo que es, él es un músico muy entregado a su público y muy responsable y le damos todo nuestro apoyo. Le damos el apoyo total, confiamos, confiamos en lo que dice Julián, que a nosotros nos consta que ha trabajado muchísimo para lograr lo que tiene, ha picado muchísima tierra, bendito Dios le ha ido muy bien en su carrera musical y pues esperemos que salga bien librado este asunto. Le mandamos todo nuestro apoyo, la verdad no estamos enterados de sus cuestiones legales y de lo que está pasando con él a fondo, pero por lo que se ve en las noticias y lo que se ve en los medios, nosotros le mandamos nuestro apoyo, esperamos y que resuelva pronto esos malentendidos. Pero si se nos hace lamentable, igual le mandamos toda la buena vibra, tanto a Julián Álvarez como a Rafa Márquez, de que esperemos todo sea alguna confusión y que todo se resuelva de la mejor manera para los dos. Julián Álvarez, como dice nuestro compañero, nosotros desconocemos totalmente y sabemos lo que hemos visto también en las noticias, nada más, entonces no podemos decir nada más ni tampoco juzgarlo. ¿Algún nexo de alguna manera? No, no lo tengo, no me contrató directamente él, repito, por medio de otras personas, ahí se me presenta como que mira, es el empresario, es el señor, el dueño de aquí, el lugar. Tan, tan, jamás tuve su celular o decir, ¿qué hago, compa, cómo está, como tengo muchos de muchos amigos, no? Sí, me tocó ver que lo traen en friega con eso, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es otro de los colegas que está pasando por esta situación, difícil para él, pero creo que van a salir adelante con eso, ¿no? Que sé diferenciar en dónde deposito el amor. Estoy muy bien sola, creo que es como bien dicen, mejor sola que mala acompañada. Así habla hoy del amor, Dana Paola, quien siempre ha sido reservada con su vida privada.